y conectados justamente para el estudio de metafísica que tiene que ver con todo lo que está allí en nuestra vida ocurriendo interiormente y que nosotros tendríamos que descubrir de qué va. Esto también tiene que ver con los cambios y las situaciones que ocurren en el mundo actualmente. Digámoslo así, que todo está conectado. Entonces, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como nosotros tenemos nuestra mente, así se expresa también nuestro alrededor. Entonces, tendríamos que ser muy claros, digámoslo así, para poder ir viendo todo este detalle de enseñanza metafísica. Entonces, vamos a avanzar con las enseñanzas del día de hoy, si les parece bien, que tienen que ver con el sentido del estudio de las leyes de la vida. Las leyes de la vida existen para que nosotros vivamos de un modo superior, para que nosotros comprendamos más acerca de nosotros mismos, acerca de la vida y nosotros podemos ir sabiendo que todo lo que ocurre tiene una razón de ser. Todo esto lo estamos comunicando a través de los canales del Centro Metafísico, de forma tal que puedan allí participar, preguntar lo que tengan a bien aportar o preguntar de todo esto que vamos a ir viendo. Es muy importante para nosotros saber cómo se encuentran, que todo esto se escucha bien, que todo se mira bien y de este modo ir avanzando. De la mano con los estudios metafísicos, pues hay complementos que tienen que ver con la enseñanza. Muchos de ellos tienen que ver con libros, audiolibros, tarios, materiales de estudio, que en este caso nos estamos basando en un texto que se llama Dulce Misterio de la Vida del Señor Maitreya. Y nos dice Goni Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue avanzando en tus estudios, no te detengas. Y eso es justamente el gran llamado a trabajar diariamente nuestra conciencia. Vamos a ver la importancia de todo esto dentro del mundo de metafísica. El Cristo es una conciencia. Todos somos estados de conciencia. Solamente que los personalizamos y decimos, bueno, mi nombre es Román. O sea, mi estado de conciencia es, digamoslo así, cómo yo me llamo y quién soy y quién creo que soy y lo que expreso. Y así cada uno de nosotros, todo lo que está a nuestro alrededor es de lo que nos alcanzamos a dar cuenta de la vida. Entonces es muy interesante saber que siempre nos podemos dar cuenta de más cosas superiores. Eso es justo lo que nosotros conocemos como Dios, el creador, la fuente universal, el ser universal de todo el bien, de todo lo bueno. Entonces, en realidad, cada vez que tú te vas dando cuenta de la conciencia divina, de esa mente divina universal, eso va llegando más y más y más y más a tu vida. Eso es lo que nosotros debemos de saber, que todo lo que nosotros avancemos, nos eduquemos, entendamos de metafísica. Eso va llenando nuestro mundo de un modo superior cada vez. Entonces, si estamos listos, nada más hay que hacer esta señal, que es la señal que todo está bien, que se sienten bien, que se sienten y que todo está correcto en sus vidas. Entonces, vamos a ver que son adultos, verdad, que están aquí libres, disponibles para todo esto. Es muy importante en todo este sentido. Y bueno, hoy vamos a trabajar, liberar con amor. Vamos a tratar de liberarnos a nosotros mismos, liberar nuestra vida, liberar cualquier situación con amor. Y la pregunta mágica, vamos a empezarla a trabajar preguntándonos desde este momento. Así que, pueden abrir micrófonos, pueden participar al respecto de qué es lo que creemos que el mundo más necesita ahora mismo. Ustedes salen a la calle, verdad, quiero pensar. Y entonces, cuando ven a la gente en el mundo, ¿qué les ven que tienen más necesidad? Entonces, pueden abrir libremente sus micrófonos. ¿Qué les hace falta? ¿Qué le hace falta al mundo en estos momentos? Paciencia. A ver, explícame un poquito más. Conciencia. A ver, ¿quién habla por allí? Si quieren, se presentan y me dicen qué es lo que piensan. Hola, soy Mari Carmen. Creo que al mundo le falta más conciencia de sí. ¿Crees que al mundo le falta más conciencia de sí? ¿Y qué, qué, por qué crees que les hace falta eso? ¿O qué es lo que sucedería si se dieran cuenta de esa conciencia de sí, Mari Carmen? Creo que hace falta conciencia de sí. Darse cuenta, reconocer cuando está haciendo uno algo que no va de acuerdo con la ley del amor. Eso es uno. Muy interesante, sí. Darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tanto bueno como lo que no está tan bueno. Como no está tan bueno. Exactamente. Me gusta, me gusta tu aportación, Mari Carmen. Gracias. Ahí está Elena Alaysa. Bueno, pues mira, yo creo que antes que conciencia le hace falta tener el conocimiento de lo que nosotros ya hemos visto ahorita metafísica. Porque yo te puedo decir que anteriormente, pues yo creo que mi conciencia tenía porque no conocía nada de esto, ¿sí? Entonces, este, igual, pues hacía las cosas por instinto o como que a mi favor. Este, entonces yo creo que ahorita más que nada lo que le hace falta a la humanidad es conocer esta sabiduría. Y ya conociendo esto, de ahí se adquiere la cosa y la tenemos, pero no todos la tenemos despierta. Entonces, para mí eso es algo muy importante que, pues, realmente llegó a mi vida y ahora estoy más consciente de todo, de todo. Porque, pues, antes a lo mejor no, no era tan consciente de las cosas, porque si fuera tan consciente no haría cosas que no tendría que haber hecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que más hace falta es que la gente conozca esta enseñanza y ya de ahí viene lo demás. Es lo que yo siento. Buenísimo, Elena. Sí, el conocimiento metafísico es importante, ¿verdad? En el mundo ahora. Vamos ahora con Melda Nieto. Mira, Román, yo respecto a la pregunta mágica, ¿qué es lo que el mundo más necesita? Yo pienso que es, el mundo necesita más espiritualidad. Espiritualidad que antes, sin tener tanta educación, tantos títulos, tantas cosas, se tenía. Porque en la espiritualidad, vamos a decir, se tenía el respeto acerca de las personas, una a otra, tal como lo estaba pidiendo nuestro Dios por medio de su hijo Jesucristo. Entonces, lo que nos falta es más espiritualidad en un momento dado en el presente, más espiritualidad sobre la naturaleza, porque en la naturaleza tenemos, pues, todos los elementos. En un árbol simplemente tenemos en la tierra, de donde se arraiga ese árbol. En el aire, que es donde aparece también el color. En el agua, pues, lo que necesita para la vida. Y en el fuego, en los colores de las flores, luego el fruto. Y muchas veces eso no lo respetamos. Si vamos por un jardín, digamos, público, me gustó esta flor, la arranco y me la llevo. No hay respeto. Y estoy hablando de un árbol, ahora hablando de millones de árboles que significan vida. Necesitamos el, pienso yo que el mundo lo que más necesita es espiritualidad en todo su ser, en todos los ámbitos. Es mi aportación. Muchas gracias, Nelda. Vamos ahora con Susana Medina. Hola, buenas noches. Bueno, pues, necesitamos más conocernos a nosotros mismos y como introspección, porque queremos todo rápido, no tenemos mucha paciencia a veces, o queremos las cosas que salgan rápido con nuestra personalidad y tenemos que aprender a que a lo mejor no es el camino que debe ser. Y, pues, observarnos y volver a introspeccionar, o sea, volver a estar en nosotros para tratar de ver por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Interesante, sí. Seguramente es muy parte también de esto de tener conciencia de sí, ¿verdad? Muy interesante. Vamos ahora con Patricia Contreras. Seres más conscientes. Seres más conscientes y que cada quien pueda observarse y teniendo ese nivel de conciencia observarse cada día, cada segundo, porque muchas veces actuamos, pero no meditamos en las cosas que estamos haciendo. No nos observamos y somos, claro, muy responsables de eso, pero ni siquiera a veces no nos damos cuenta de que somos responsables de esa manera de actuar. Interesante. Muy bien, Patricia. Vamos también ahí por el lado de la conciencia. Ahora, Shina Torres. Gracias. Buenas noches. Yo creo que, bueno, yo coincido con la mayoría respecto a que si nos hace falta más conciencia, el autoconocernos a nosotros mismos. Creo que es el primer paso. Trabajar con uno mismo antes que ver hacia afuera qué está sucediendo con las demás personas. Es volcarnos hacia nuestro interior y trabajar en ello. Esa es mi aportación. Gracias. Pues muy bien, qué interesante, ¿verdad? Todo va muy de la mano con la enseñanza, la conciencia y sin lugar a dudas es importantísimo ese elemento o ese ingrediente porque está la enseñanza o la práctica de la enseñanza. Despliega algo más dentro del ser humano que todo ser humano necesita. Dice el señor. Vamos a ver qué tal el señor Maitreya. El señor Maitreya es el avatar de la. Perdón, es el Buda de la tierra. Esto quiere decir que es la conciencia iluminada de todos los seres humanos. Todos nosotros, si nos juntáramos en nuestra iluminación, lo que podamos llegar a entender y demás, eso es justamente lo que representa esta conciencia superior del señor Maitreya. Entonces, el señor Maitreya es el Buda de Oriente. Es, si ustedes están en Oriente, todo mundo conoce a Maitreya. Maitreya, digámoslo así, es el gran Buda que guía a la humanidad bien conocido en Oriente y también en Occidente ahora lo conocemos justamente vía las enseñanzas metafísicas. Él es un maestro de amor y su texto se llama Dulce Misterio de la Vida. Entonces, todo lo que estamos estudiando acá tiene que ver con descubrir ese misterio de la vida, de por qué estamos aquí, de qué se trata este show, qué es lo que más necesita la humanidad en este momento descubrirlo y ponernos en marcha para ello. El señor Maitreya nos dice que la tierra necesita quienes lleven entusiasmo, alegría, optimismo, felicidad, confianza y constancia. O sea, diríamos, claro, por supuesto que se necesita enseñanza, se necesita conciencia, pero se necesitan más personas que la lleven a otros. Entonces, porque una persona con conciencia vive entusiasmada, porque por qué habría de vivir pesimistamente una persona que tiene conciencia? Y entonces aquí viene el gran parteaguas que brinda metafísica, chicos y chicas del club, metafísica brinda positivismo, es positivarlo todo. Un estudiante de metafísico, un estudiante de metafísica me dijo, qué inteligentes los metafísicos. ¿Por qué? Porque todo lo ven positivo, todo lo ven bonito. O sea, así sea lo más chueco, el metafísico dice, ay, mira, qué obra de arte, qué interesante está eso. Así algo haya ocurrido, el metafísico allí bendice el bien. El metafísico siempre cae bien parado, para que se lo aprendan, como los gatos. No sé cuántas vidas tenga el metafísico, pero el metafísico siempre sale bien librado, siempre sale bien parado, siempre es positivista. O sea, transforma las situaciones que estén ocurriendo en la vida hacia un mundo positivo. Entonces, para eso sirve la conciencia, para eso sirve la enseñanza, para eso sirve la espiritualidad. El estudiante de metafísica no habla de cosas negativas. No habla de nada discordante. Siempre está metido en el bien, en lo positivo, en las cosas bonitas, en el arte, en la belleza, en las cosas del amor, de la paz, de la fe, que es justamente la conciencia divina. Entonces, así es como se transmite la alegría, así es como se transmite el optimismo, la felicidad, la confianza y la constancia. Hay personas que en algún momento de su vida dicen, yo quiero compartir esto que ha aprendido. Y entonces se vuelven facilitantes de metafísica y empiezan a ir con sus compañeros en el mercado donde van a comprar y les enseñan metafísica allí a los vendedores del mercado. Empiezan a compartir metafísica con sus compañeritos en la hora del lunch, en el trabajo. Empiezan a compartir metafísica con las personas que están allí en su casa. Que sin lugar a dudas, las personas que viven en tu casa te tienen bien checado, para que sepas. Las personas que viven allí contigo andan viendo, ¿en qué anda metida esta? ¿Qué anda viendo? ¿Qué anda escuchando? Ahora, ¿qué le está diciendo el Romano? ¿Qué le está diciendo el Rubén? ¿Qué le está diciendo la Coni? ¿De qué está allí, pues? ¿Y qué pasa? Justamente eso se les va quedando. Eso lo van reflexionando, aunque no te digan nada. Y tampoco tú tienes que meterte allí, dice el dicho, ¿verdad? Que nadie es profeta en su tierra. Digámoslo así, que en tu casa, que todo el mundo te respeta, qué bonito. Pero la realidad es que eso, tu ejemplo, cómo tú vivas, es lo que a ellos les va a impactar más. Y eso se les va a quedar grabado. Y eso lo van a empezar a reproducir sin que tú tengas que andar allí predicando ni nada. Pero aquí dice el señor Maitreya. Contagiar el entusiasmo, eso sí, la alegría, que siempre estés contando un chiste. Ser optimista, feliz, con confianza y transmitir confianza a los demás y constancia. Si te mantienes constante, eso va a contagiar a todos los que están a tu alrededor. Qué inteligente el señor Maitreya, ¿verdad? Que nos diga, por supuesto, es la consecuencia de lo que todos ustedes aportaron. Pero esa consecuencia es lo más importante quizás. Porque es la radiación o es la vivencia de sí vivir metafísica. Y no solamente recibir muchísima información al respecto. Entonces, con base en eso, dice el señor Maitreya. Es necesario comprender la enseñanza, alimentarla, desarrollarla y manifestarla. Ese es el gran punto clave de todo esto que vamos viendo acá. O sea, que sí, todos nosotros necesitamos manifestar esa enseñanza. Eso es justamente la parte más importante de metafísica. Practicarla, activarla, ser positivo, pues, ante las cosas. Nada, si estás pasando por un asunto en tu vida, levántate una hora antes de cuando te levantas para hacer decretos, pues. Para hacer tu meditación, para estudiar tu charla del día, para escuchar tu enseñanza correspondiente, para hacer tu heptario, para lo que tengas allí en el tintero, pues. No te dejes. Esa es la cuestión, ¿verdad? Se necesita disposición para liberar la vida a fuerza de amor. Por supuesto, quien pone en práctica todo esto, eso es amor divino. Bueno, ¿estás dispuesto a disipar la sombra de los seres con los que estás asociado? Interesante. Que los achaques que puedan tener las personas a nuestro alrededor, incluso achaques que ocupan un exorcismo, que ocupan un trabajo allí considerable de decretos, deben decirles el bien, de ser positivos, aunque no te aflojen prenda, ¿verdad? Aunque estén muy negativos. Tú mantente allí, saludándoles, bendiciéndoles su ser interno. Y el decreto es así. Saludo, bendigo y despierto a tu santo ser interno. ¿Cómo es? Saludo, bendigo y despierto a tu santo ser interno. Exacto, así tú te pones, ¿verdad? Hay que bendecirle el Cristo a todas las personas con las que andas. A tus hijos, no se diga. Si son menores de edad, les llega directo la bendición. Envuélvelos en el manto de luz, en el círculo de protección del arcángel Miguel, en el rayo rosa del amor, en todos los rayos que tú conozcas. Pues, eso es vital. Y a los seres que están a tu alrededor, activándoles el Cristo, haces el trabajo correspondiente. Entonces, la pregunta del millón. ¿Estás dispuesto a disipar las sombras de los seres con los que estás asociado? Sí. ¿No importa lo que estén expresando? ¿No importa que te digan de cosas? ¿No importa que te hagan ley del hielo? ¿Que te bloqueen del WhatsApp? No importa, no importa. No importa, no importa, ¿verdad? No importa. Empieza a pasar algo en nuestra vida. Viene una presión. Nos empieza a presionar nuestro Cristo interno, nuestro ser interno. Si tú estudias esto, tu ser interno te dice, órale, Elena, ponte a practicar. Órale, Susana, ponte a activar esto. Órale, este es el momento. Aplícaselo a esta persona. Aplícaselo a esta situación. Aplícaselo a tu comunidad. Aplícaselo a tu país. O sea, les digo presión. Y está muy bonito aquí, ¿verdad? Cómo está retratada esa presión. Pero la realidad es que es una presión de que las cosas te obligan. De que no hay otra forma de solucionar sino que mediante metafísica. Y ocupas tu discernimiento, entendimiento, sabiduría, fortaleza. Ocupas amor. Ocupas la llama triple para poder resolver. La gente dice, oh, bueno, con puro amor. Sí, pero la fuerza. El amor ocupa fuerza. Y el amor ocupa inteligencia también. Entonces, es allí donde vienen las situaciones. Nos obligan a que activemos el Cristo interno. Entonces, en lugar de quejarnos y decir, ¿por qué a mí? Si yo soy como María Mercedes, María la del barrio, Marimar, las tres juntas, ¿verdad? Mari Gil, que hace aquí acto de presencia. Las cuatro Maris. Entonces, si yo soy tan buena, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la metafísica. No, pues, es tu Cristo el que quiere que te actives. Que actives con entusiasmo, con positivismo, con fuerza. Ante esas cuestiones que te están pasando. No es para que te pongas más marimar, pues. Entonces, el santo ser crístico presionando es el que nos trae a metafísica, ¿verdad? Si tú eres consistente, el santo ser crístico es el que te dice, ve a tu metafísica, estudia tu metafísica, ponte a decretar, ponte a hacer tus decretos. No te dejes de la negatividad. Actívate, pues. Eso es vital en todo este trabajito metafísico. Y aquí es justamente donde nosotros conocemos las grandes conciencias divinas, llamados Mahatmas, almas grandes. El alma es una conciencia. Y maja quiere decir gran. Gran conciencia son los llamados Mahatmas. Nosotros muchas de las veces ilustramos a los Mahatmas como personas, pero ellos no son personas. Ellos son Mahatmas, son grandes conciencias iluminadas. Entonces, es necesario, son budas, son santos, son seres divinos, maestros ascendidos, conciencias maestras ascendidas. Es la palabra correcta para nombrarles. Y ellos, cada uno de ellos trae una conciencia superior. Que si nosotros nos vamos, vamos comulgando con ellas, estas conciencias se van también asimilando dentro de nuestra conciencia. Van produciendo su efecto de acuerdo al acercamiento que nosotros vayamos teniendo con ellos. Entonces, el señor del mundo, el señor Gautama, es la conciencia de la iluminación. De iluminarnos, de clarificarnos en nuestra vida. Cuando tú te clarificas y te cae un 20 y dices, ah, voy comprendiendo más esto. Voy comprendiendo por qué me ocurrió esto, por qué sucedió de este modo. Eso es la conciencia del señor Gautama en ti. Cuando tú vas resolviendo por medio del amor y pones la fuerza del amor de por medio, para unirte con los demás, para comprender, para perdonar, para liberar. Esa es la conciencia del señor Maitreya dentro de ti. Y se activa esa conciencia. Cuando tú quieres llevar este conocimiento, esta iluminación a otras personas, se activa dentro de ti la conciencia del señor Kutjumi y la hermandad de la túnica dorada. Entonces, esa conciencia se activa dentro de ti para facilitarle a los demás la vida, la enseñanza, con entusiasmo, con radiación, con técnicas pedagógicas, haciéndolo lo mejor posible de acuerdo a tu entendimiento. Entonces, allí es donde estamos justamente hablando de estas tres conciencias iluminadas. El Manu tiene que ver con la conciencia del patrón divino, de la semilla perfecta del mundo. Cada que nosotros buscamos la perfección. Y el Espíritu Santo tiene que ver con el trabajo en nuestra comunidad, con el amor perfecto hacia todos los seres, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Y ser el guardián de nuestros hermanos, de las personas que están a nuestro alrededor. Cuidarlos a todos. Entonces, cuando nosotros actuamos de ese modo, se activa dentro de nosotros esa conciencia divina. Si hay dudas, es el momento en este respecto. Entonces, para el señor Gautama, nosotros podemos invocarlo, podemos decretar esa conciencia dentro de nosotros y decir... Aquí se los pongo en grandecito para que lo vean todos. Yo soy la iluminación de mi conciencia interior. Cada vez que pienses en el señor Gautama, piensa en que tu conciencia, tu autoconciencia interna se está iluminando, se está clarificando. Te estás volviendo cada vez más claro al respecto de tu vida, de tus asuntos, de tus circunstancias, de tu salud, de tu provisión, de tu amor. De tu entendimiento, de tu saber, de tu entusiasmo. Entonces, tú te vas dando cuenta justo de esas luces internas. Recuerdan, justamente, que el señor Gautama decía, sean lámparas para ustedes mismos. Y eso Jesús lo reconoció y lo aplicó diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz que ilumina mi mundo. Cuando tú te das cuenta de tu mundo y empiezas a aplicar ese entendimiento, entonces tú eres la luz de tu mundo. Y entonces puedes decretar con detalle, por supuesto, ese respecto. La conciencia iluminada del maestro Kutjumi y de la hermandad de la túnica dorada dentro de ti, te ayuda a ser facilitante de todo esto para los demás. Y podemos decretar, yo soy la luz que ilumina mis cuerpos internos para el logro de mi entendimiento y la preparación para equilibrar las energías de mis propios mundos. Gracias, padre, que así es. Para mí y para todos. Y para finalizar, el maestro Maitreya, que fue mucho tiempo también el Cristo cósmico, el bodhisattva, o el encargado de enseñar la espiritualidad a la humanidad. Eso fue, por eso él fue el maestro del maestro Jesús. Entonces, él y Jesús se hicieron uno para hacer ese trabajo de enseñarle al mundo la vida superior. Y el maestro pregunta, ¿les gustaría ser un factor que contribuya a la expansión del santo, magnificente y brillante Cristo propio de cualquier miembro de la raza? Entonces, allí es una pregunta para que cada quien responda a su propio modo, pero son casi casi que de formato, ¿verdad? Y entonces podemos decretar, yo soy un instrumento del Cristo para que se extienda la conciencia maestra ascendida a los corazones y almas de los seres humanos. Gracias, padre, que así es. Entonces, el amor divino es la cualidad que encarna la capacidad que cada corriente de vida exteriorice la más alta expresión posible de la vida divina que hay dentro de él o de ella. Entonces, el amor divino, el amor perfecto, el ámense los unos a los otros que enseña el maestro Jesús es cuando tú te decides, dices que sí y empiezas a compartirle tu entusiasmo, tu positivismo, tu buena onda a las personas que están a tu alrededor. Y eso es lo más importante que necesitamos hacer. Hoy en la vida, hoy para la tierra, se ocupa que hay seres que mantengan a la gente positiva, que seres que mantengan a las personas con buen ánimo, con buena onda, con buena energía, pues. Entonces, eso es justamente lo que necesitamos. Y entonces podemos decretar así, yo soy un puente de luz para la raza. ¿Cómo es? Yo soy un puente de luz para la raza. Gracias, padre, que así es. Eso es justamente lo que teníamos preparado para la actividad del día de hoy. Espero que les sea de utilidad, que lo puedan aprovechar. Si hay alguna duda, es el momento para checar cualquier detalle. Y de cualquier forma, seguiremos conectados para futuras enseñanzas muy pronto. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos saludamos muy pronto. Que la pasen muy bonito. Gracias, Román. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Gracias, Dios bendice tu bien y el de cada uno de mis compañeros. Dios bendice el bien de a todos. Estoy aceptando, gracias. Gracias, padre. Gracias, Dios bendice la salud. Podemos todavía ser el heptario del maestro Kutjumi. Ok. Sí. Ok, ocupamos voluntarios, ¿verdad? Un voluntario para la parte de guía y otro voluntario para la parte de grupo. Y yo, si quieres, para la parte de grupo. Y Rebeca para la parte de grupo. Muy bien. Déjenme, les pongo unas llaves tonales. Soy un día. Heptario del maestro Kutjumi. Heptario del maestro Kutjumi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendíceme, Señor, con la bondad del Maestro Kutumi. Yo soy humildemente bondadoso como el Maestro Kutumi. Bendíceme, Señor, con la bondad del Maestro Kutumi. Yo soy humildemente bondadoso como el Maestro Kutumi. Bendíceme, Señor, con la bondad del Maestro Kutumi. Yo soy humildemente bondadoso como el Maestro Kutumi. Bendíceme, Señor, con la bondad del Maestro Kutumi. Yo soy humildemente bondadoso como el Maestro Kutumi. Bendíceme, Señor, con la bondad del Maestro Kutumi. Yo soy humildemente bondadoso como el Maestro Kutumi. Bendíceme, Señor, con la bondad del Maestro Kutumi. Yo soy humildemente bondadoso como el Maestro Kutumi. Bendíseme, Señor, con la sabiduría del Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Bendíseme, Señor, con la hermosura del Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Bendíseme, Señor, con la hermosura del Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Bendíseme, Señor, con la consagración del Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Bendíseme, Señor, con la consagración del Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Bendíseme, Señor, con la consagración del Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Bendíseme, Señor, con la consagración del Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Yo soy humildemente amoroso como el Maestro Kutubi. Bendíseme, Señor, con la paz del Maestro Kutubi. Yo soy humildemente pacífico como el maestro Kutumi. Bendíseme, Señor, con la paz del maestro Kutumi. Yo soy humildemente pacífico como el maestro Kutumi. Bendíseme, Señor, con el perdón del maestro Kutumi. Yo soy humildemente perdonado como el maestro Kutumi. Yo soy humildemente perdonado como el maestro Kutumi. Bendíseme, Señor, con el perdón del maestro Kutumi. Yo soy humildemente perdonado como el maestro Kutumi. Bendíseme, Señor, con el perdón del maestro Kutumi. bendíseme señor con el perdón del maestro bendíseme señor con el perdón del maestro yo soy humildemente perdonado muchas gracias a todos gracias padre dios bendice su bien